Yeah, 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 Wise de Coldpane, Real G4Live baby, mandando caliente, calentando la brea, medio pocillo adelante, Wise de Coldpane. Se muere, si se tira muere, se muere, van a sentir la presión, tu sabes Wise que aquí no estamos jugando. La calle no juega, dale subata, ver hasta donde llegas, ya yo te tengo chequeado siempre no sales, cuando escucha el sonido en los metales, dale, dale, dale. Tú fronteas y tú no me das la cara, pendejo y me fronteas Mi combo dice que si entras tú lo sabes Cuando se escuche el sonido en los metales, dale Un fogonazo pa' tu carro y no te va a dar ni catarro Si te pido y te pacharro, te voy a dejar los cacharros Que hago a la lata y se acabó tu caminata Si me tira y no me mata, yo te voy a sacar la guata Tuyo un paso, por la vida no quiero abrazar Estamos en el 2002, si le puedo dan los palazos Aquel que no haga caso va a coger un corrientazo Oye, pues que te paga pa' recibirlo La calle no juega, dale sin patavera hasta donde llega Ya yo te tengo chequeado si entras no sales Cuando se escuche el sonido en los metales, dale Dale, dale, tú fronteas Y tú no me das la cara, pendejo y me fronteas Mi combo dice que si entras tú lo sabes Cuando se escuche el sonido en los metales, dale El que entra no sale, no te da morena y pa' virar Intinto criminal, el viento lo piensa pa' disparar Tu fronteas y te pones, yo le caigo, dime dónde Le tengo a tu culetazo pa' que respete a los hombres Cuando hay este golpe, muchos pendejos no se ven Oye, darte un fogonazo, no busques que te de Tú sabes cómo es la brega, se muere todo el que juega Te dejo patas arriba, se hace el nebula y te pega Cuando te pega, dale sin patavera hasta donde llega Ya yo te tengo chequeado si entras no sales Cuando se escuche el sonido en los metales, dale Dale, dale, me fronteas Y tú no me das la cara, pendejo y me fronteas Mi combo dice que si entras tú lo sabes Cuando se escuche el sonido en los metales, dale Fogonazo pa' tu cara, pendejo, pendejo, pendejo Me fronteas, pendejo, 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 pendejo Es que te lo sale, no te lo hayo, imagina La cabro en el viento sin de bodanzas en los palazos Oye, se muere, guay Y eso flow es real Y eso life, baby Ya llegó usted Mambu, 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 Mambu King Polerosos y cíclicos ingenieros, tú sabes, el cintín en la avenida, guay, dale respete, el que entra no sale, mira el tipo en la y se queda, aviándose pa' la calle, rompiéndolo, oye esto es guay, dale respete, salgasen de la vida que llegamos nosotros, cabe ese bicho, eso eres tú, si se tira, mira. Gracias.